Subtitulado por Jnkoil Han de tener el este Unieron mi elefantito Aguas veis No vas a morir ahi Acercate Me voy, me voy Le deshacieron todo mi chaleco Ya usé dos de mis Un pateo gran disparado Despertándole su carne El elefante Están muertos Por que no me cuesta en un huevo matarlo Si el rinocerante le costó unos Una jodida De mi no me dejas nada gordo Ya encontré un lugar por donde desmarles desde arriba No, eso... Unista ayer por bien Ohh ¿Cómo? No Voy a pedir refuerzo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡El hilo! ¡La seguridad está comprometida! ¡Defiendan la posición! ¡Estaremos ahí en medio minuto! ¡No, no, no! ¡Rodelo! ¡Hato! ¡Oh, si viene esa madresota! ¿Qué? Si viene esa peche madresota de disparar de afuera, ¿no? ¡Dispare! ¡Quemar! ¡Quemar! ¡Ya estoy en el techo! ¡De nuevo! ¡Vamos! ¡Ya los vi! 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 ¡Me voy a bajar! ¡Vamos! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Vamos a llegar desde el aire! ¡Desde el aire! ¡Desde el aire! ¡Está aquí! ¡Ya tengo la... ¡La metaneta! ¡Párale! ¡Ya estoy abajo! ¡Ya estoy abajo! ¡Uy! ¡Me están tapando! ¡Arriba! ¡Está allá! ¡Mátenlo! 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 ¡Ya los vi! ¡No! ¡Me las mengemos! ¡A la izquierda! ¡No! ¡Mátenlo! 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 ¡No! 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 ¡Vamos a llegar desde el aire! Otra vez, otra vez, desde el aire ¡Ampana! Estoy destruyendo aquí a los de abajo Cúbreme, ya tengo la de esta. ¿Dónde está el avión? Sí, claro, el helicopter está eliminado. Ahí voy. ¿Lo destruís? No, sigue el helicopter ahí. Vamos a llegar desde el aire. Otra vez. Espérame, espérame, que ya. Ya me bajaron, dije que me cubrieran. Ya llegó otro helicóptero. Ya lo destruí, ya lo destruí. Estoy de aquí a un lado. Estoy de aquí a un lado. Sigo acá abajo, vamos a bajarnos. Vamos a bajarnos un rato. Déjame abajo yo. No nos podemos quedar los dos aquí, levántame. ¿Quieres quedarte ahí? Sí, nadie arranca. Estoy de allá abajo. Ya le di. También le di con el cañón, tío. Ok, Carlos. Quiero hacer una bengala. Lanzale la cabeza, sí, sí, sí. Vámonos. ¡Vámonos! ¿A qué hora te bajaste? Ya no me di cuenta. Siento que maté más, eh. Nos debieron de verdad un marcador como al arma. Élл. Verano. No me di cuenta, que te pienso. ¡He wasnpe tú! Gracias por ver el video